No creo que vaya a volver jamás. Creo que lo que pasó en París, acabó con él. Solo éramos niños y se largó. Si vuelve algún día, te espero, le mataré. Aguardamos impacientes. ¿Qué clase de rey abandona a su pueblo? Saber si al fin... ¿Quién quiere ser rey? ¿Quién va a matarme? Ha nacido el vikingo capaz de destronar al rey Ragnar. Vikingos, enténete. ¿Quién quiere ser rey?